Hola que tal bienvenidos a mi canal nuevamente aquí Dani Gival y si tú tienes alguna tarea algún proyecto o necesitas juntar tus referencias de forma rápida y precisa este vídeo es para ti así que este es un vídeo urgente habrá otro donde expliquemos otero de una manera más detallada pero muy precisa pero este es así a manera de urgencia así que quédate aquí y espero que te guste si te ayudó y me ayudarías muchísimo dándole un like suscribiéndote o simplemente compartiendo este vídeo a alguien que lo necesite así que muchas gracias por verlo y vamos a darle Hola que tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal donde me gusta compartir tips y ayudas en la vida académica y el día de hoy quiero hablarles sobre Sotero que es un gestor de referencias que nos va a ayudar para las diferentes encomiendas universitarias donde nos pidan referencias entonces el día de hoy vamos a trabajar sobre nuestra computadora y vamos a utilizar en este momento vamos a cambiar la pantalla a la computadora y vamos a necesitar nuestro correo electrónico y visitar la página www.sotero.org entonces empecemos este tutorial con el primer paso que consiste en vamos nosotros en esta página a registrarnos en la pestaña o en el botón que dice login vamos a registrarnos para una cuenta nueva ok lo primero que vamos a hacer entonces es elegir un nombre de usuario vamos a ponerle un nombre que no esté registrado acá vemos que daniel gómez 89 está libre vamos a ponerle un correo electrónico y una contraseña en este caso vamos a ponerle suscriptores guapos porque puro suscriptor chido en este canal y pues simplemente le decimos que no soy un robot en este caso le vamos a dar registrar y listo ya está entonces en este caso dicen que ya nos han enviado un correo electrónico para confirmar nuestra cuenta en este caso vamos a nuestro correo electrónico y vemos que si efectivamente aquí es el correo con el cual vamos a activar nuestra cuenta entonces simplemente vamos a cerrar esta pestaña en esta otra la abrimos y una vez registrados y ya está simplemente le vamos a dar y bueno incluso ya está iniciada nuestra sesión en esta cuenta y vamos nosotros pues ya empecé a trabajar ok el segundo paso es empezar a registrar nuestros nuestras referencias ok y vamos a ver esta es ya la biblioteca de Sotero aquí es donde vamos a trabajar principalmente y donde nos vamos a ahorrar mucho tiempo entonces tenemos dos maneras de insertar información número uno vamos a utilizar vamos a trabajar pues de manera manual aquí es donde tenemos que insertar la información pues una a una o vamos a trabajar de la segunda manera que es yo creo la más eficiente que es agregar por identificador la mayoría de los documentos que son que se utilizan en la academia para trabajos o para proyectos tienen ciertos identificadores en el caso de los libros nosotros tenemos algo que se llama el ISBN vale entonces entonces vamos a utilizar todos estos libros tenemos uno dos tres cuatro cinco libros y los vamos a registrar rápidamente en el Sotero para que vean cómo es este proceso ok entonces simplemente en todos los libros todos los libros vamos a encontrar algo que se llama ISBN que es el número o es un identificador universal prácticamente lo ponemos y vamos a encontrar información sobre él entonces en este caso tenemos el número para que vean que no es trampa o chafa lo vamos a hacer en vivo entonces 978 607 448 690 2 ok y vamos a ver si Sotero logra identificar este libro y vamos a darle un tiempo vamos a darle unos segundos recordar que todos los libros tienen este número identificador en este caso estamos trabajando con el estudio científico de la conducta individual una introducción a la teoría de la psicología de el famosísimo Emilio Rives Iniesta entonces vemos que en este caso pues por alguna razón no logró identificarlo a lo mejor no no copié bien el ISBN vamos a intentarlo una vez más en el caso de que tengas esta información en digital igual funciona de la misma manera simplemente ponemos los números y ya está vale entonces vamos a ver si lo reconoce y si no vamos a trabajar con el siguiente libro ok vamos a ver si en este caso funciona o no funciona entonces listo ahora sí no sé por alguna razón Sotero no quiso trabajar no quiso trabajar bien ya tenemos registrado un libro del lado derecho vamos a encontrar toda la información que necesitamos para nuestras referencias por ejemplo tenemos el título del libro el autor el país el editorial el año el número de páginas entre otra información que es importante vale entonces vamos a seguir trabajando vamos a seguir capturando información en este caso tenemos la conducta verbal del famosísimo y legendario Skinner nuevamente buscamos el ISBN y simplemente recuerda que en la varita mágica donde dice agregar por identificador es donde vamos a darle clic entonces en este caso vamos nosotros a seguir tecleando la información y vamos a ver si Sotero logra reconocerlo segundo libro ya capturado vamos por el tercero nada más como ahora sí como para practicarle a esto nuevamente le damos clic al identificador y buscamos el número vamos a ver si lo logra reconocer y en este caso trabajamos con práctica de la terapia de conducta de golpe vale y vamos a darnos cuenta que creo que está un poco malo el internet por eso está tardando pero en este caso no lo logro identificar vamos a ver después que se hace si no logra identificar el número vamos por el tercer libro por el cuarto libro que es terapia de aceptación y compromiso de Wilson y la famosísima Carmen Luciano Soriano nuevamente buscamos el ISBN obviamente en cada libro vamos a encontrar en todos los libros hay una página que es la página legal ahí es donde vamos a encontrar nuestro ISBN esto puede ir cambiando de libro en libro pero no hay ningún problema no hay que desesperarnos entonces buscamos nuevamente nueve setenta y ocho ochenta y cuatro vamos a ver si lo logro encontrar ahora si ya lo busco y vamos por el último libro que es mi favorito que es Análisis Funcional de la Conducta de María Froxam María Jesús Froxam entonces un libro muy bonito muy padre muy chévere que se publicó en pandemia nuevamente en el identificador le ponemos por el ISBN y es nueve setenta y ocho ocho trescientos sesenta y ocho cuarenta y tres cuarenta y nueve y vamos a ver si acá me dice que no pudo buscarlo vamos a ver que pasa vamos a ver que sucede intentarlo una vez más vamos a ver que ahora si se pudo en ocasiones puede fallar nos puede pasar que por un número por un dígito pues Soter no lo logra identificar pero ya está vean como pues en esos escasos minutos ya capturamos uno dos tres cuatro cinco libros cinco libros y si nosotros queremos en este momento hacer nuestra referencia simplemente vamos a nuestro procesador de textos puede ser word puede ser writer puede ser documentos de google no importa cual simplemente elegimos todos nuestros archivos los elegimos tenemos un botón que se llama crear bibliografía le vamos a dar click en este caso ya está configurado pero tenemos diferentes opciones para el formato que utilizamos para nuestras referencias en este caso sería el formato APA y pues ya vemos que está listo ya está listo le vamos a dar copiar a nuestro portapapeles de la computadora y nuestro texto simplemente le vamos a dar pegar y listo ya tenemos listo nuestras referencias en formato APA así es como trabajamos ya prácticamente libro estos libros ya perdón perdón ya tienen pues ahora sí que todo el formato APA por ejemplo el título del libro está en cursiva si es la primera edición la editorial los puntos las comas los paréntesis prácticamente Sotero hizo toda la chamba y simplemente pues ya estamos listos para nuestras referencias en el caso de los artículos científicos hay que entender que otro elemento que se utiliza tanto para proyectos tareas tesis son libros y artículos de investigación entonces en este caso vamos a buscar un artículo de investigación voy a poner esto en cámara rápida para no fastidiarles y no aburrirles listo en este caso ya tenía el artículo el artículo listo esta es la revista de cuadernos de psicología del 2007 vamos a elegir un artículo que sea muy bonito y vamos a encontrar uno que se llama herramientas aplicadas al desarrollo de la concentración en el alto rendimiento de Juan González no sé por qué pero se me hace que es un autor muy guapo entonces en este caso pues vamos a buscar la información en internet rápidamente perfecto bueno pues ya encontramos la información de nuestro autor entonces en este caso podemos trabajar de dos maneras con las revistas las revistas científicas el primer caso es cuando utilizamos el DOI ok en este caso vamos a buscar tenemos a este autor vamos a buscar un artículo lo más lo más reciente posible y y vamos a buscar si nos da el famoso DOI ok entonces en este caso cuando estamos trabajando con artículos científicos tenemos un número que se llama DOI es un identificador universal que nos va a permitir precisamente ¿no? localizar lo más rápido posible la información entonces en este caso vamos a copiar aquí tenemos el DOI vamos a copiar del 10 para adelante ok lo vamos a copiar y simplemente en nuestro software en agregar por identificador le vamos a dar click pegamos y vamos a darle enter ok y vamos a ver que parece que no lo logra identificar por alguna razón que desconozco vamos a ver si copiando todo el enlace ahora sí lo reconoce cosas que pasan por alguna razón no logra identificar o no logra captar la información del autor pero vamos a ver si si en este si se va a poder un artículo publicado el 27 de abril de este año vamos a ver si con este sí listo lo copiamos agregar por identificador lo pegamos y listo aquí ya apareció el artículo de pues primo y gonzález hernández de este año ok entonces en este caso igual seleccionamos todos nuestros nuestros archivos y en crear bibliografía vamos a encontrar nuestra información muy bien después de esta pequeña interrupción patrocinada por el camión de basura vamos a continuar bueno ya aprendimos a insertar información de la manera más fácil o la más rápida que es la de identificador que es la de esta esta varita mágica nos va a ayudar a agregar información por identificador ahora que pasa si a lo mejor yo tengo un libro una revista que es muy antigua bueno en este caso vamos a tener que trabajar con agregar la información pues de forma manual entonces en este caso en la pantalla te voy a mostrar un libro pues ya bastante antiguo y te voy a enseñar a capturarlo de forma manual entonces en nuestro esotero vamos nosotros a utilizar el símbolo de más y aquí tenemos diferentes opciones normalmente o en este caso te voy a enseñar a insertar la información de libros y de artículos científicos si quieres más ejemplos pues escribe en los comentarios y lo consideraré para un próximo video entonces en este caso el primer ejemplo sería el de un libro entonces en este caso vemos que en la parte de abajo tenemos este símbolo que pues representa el libro y del lado derecho vamos a ir agregando la información en este caso vamos a trabajar con un libro que se llama psicología del desarrollo infantil teoría empírica y sistemática de la conducta de billetes Joe y Bayer es un libro muy bonito pero es un libro que ya es muy antiguo antes trilla serán la biblioteca científica pero pues pasan cosas no entonces vamos a capturar esta información entonces vamos a ponerle primero el título del libro ok ponemos aquí ponemos primero el título ok como pueden ver tengo ciertos errores simplemente hay que corregirlos no sé por qué infantil los autores vamos a poner primero los apellidos y con respecto a los nombres no es necesario escribirlos solo ponemos las iniciales ok ponemos otro autor este símbolo de más es para agregar un autor en este caso pues tenemos que abrir ligeramente el libro para buscar en qué año se publicó parece que es de 1975 ya tiene un rato y solamente nos queda la editorial que en este caso sería trillas ok entonces y listo una vez estemos listos simplemente vamos a verificar que cumple con todos los apartados y ya está lista esta referencia con el formato APA ok y vamos a ver el ejemplo de una revista que pues es muy antigua es un artículo que a lo mejor no tiene DOI no tiene identificador y vamos a aprender cómo se configura en Sotero regresamos al ejemplo de hace un momento de cuadernos de psicología del deporte del autor Juan González entonces en este caso en el Sotero vamos a darle nuevamente a nuevo ítem y en este caso vamos a utilizar la segunda opción de Journal Article vemos cómo tiene un símbolo diferente y simplemente vamos a ir agregando los datos que me va pidiendo primero el título del artículo que en este caso son herramientas aplicadas al desarrollo de la concentración en el alto rendimiento muy bien una vez escrito el nombre nos queda el apellido del autor en este caso es Sales y recuerda que para el primer nombre no es necesario escribirlo solamente ponemos la inicial la publicación es el nombre de la revista que en este caso son los cuadernos de psicología del deporte el volumen es el 7 el ISU o número es el número 1 las páginas que va el artículo va de la 61 a la 70 y solamente nos queda el año que en este caso sería el año 2007 y listo ya tenemos todos los datos para este artículo de todas formas si queremos ver cómo queda en el formato le vamos a dar clic y vemos que ya cumple con todos los parámetros de nuestro formato APA y ya estamos listos para trabajar ok el último paso para que podamos tener nuestras referencias es simplemente elegimos todos los ítems o todas las referencias le damos clic al primero nos posicionamos hasta el último apretamos la tecla de Shift y le vamos a dar clic una vez elegidos todos simplemente le vamos a dar clic a crear bibliografía le damos clic y automáticamente ya tenemos todos los datos que necesitamos le damos copiar y en nuestro procesador de textos favoritos puede ser Word puede ser Writer los documentos de Google donde estemos simplemente le damos pegar y automáticamente ya tenemos listo nuestras referencias en formato APA ya tenemos los títulos en cursiva según sea el caso tenemos las comas tenemos los puntos tenemos los paréntesis prácticamente tenemos todo listo para nuestro proyecto y bueno chicos espero que este video les sirva este es un tutorial súper rápido y súper veloz para que Sotero te ayude con tu tarea con tu proyecto o con tu tesis habrá otro video con una explicación mucho más extensa pero espero que esta versión rápida sea útil para ti espero que te ayude y pues nos vemos pronto en este canal chao